La diabetes entonces va a generar muchos reactantes de inflamación que hacemos van a aumentar la producción de radicales libres y que van a alterar el endotelio de nuestros vasos. Esto va a funcionar a manera de potencialización con pacientes hipertensos. La hipertensión en sí genera un cizallamiento dentro del endotelio que lo hace más vulnerable a expresar una mayor cantidad de receptores hacia la luz del vaso que van a aumentar que moléculas de LDL se puedan adosar y que éstas se interioricen hacia nuestro endotelio vascular. Esta presencia de moléculas LDL dentro de nuestro endotelio va a fomentar la migración de células inflamatorias o macrófagos y la acumulación de las mismas de gran normas radicales libres y sustancias de inflamación, las cuales van a estar produciendo mayor daño dentro del endotelio y una mayor acumulación y migración de células musculares hacia la capa media. El resultado final de todo este proceso es que poco a poco nuestro vaso se va a ir cerrando y a ir cerrando vamos a tener una placa que vamos a considerar de dos etiologías, una vulnerable y una vulnerable. Todo depende de la cantidad de lípidos acumulados acá y de cuánto calcio y cuántas células musculares se logren adosar acá. Entre más gruesa esté esta placa, más estable será. Entre más delgada, más inestable, porque fácilmente podrá romperse. Eso exponer material graso y a su vez esto generar una reacción de formulación y con ello producir toda la obstrucción de nuestro vaso sanguíneo.